Bueno pues tengan muy buenas noches gente que se conecta nuevamente a su canal, los Tío Vlogs obviamente este, miren este día he venido a hacer un contenido un poco como informativo para ver las instalaciones de las ruedas que están haciendo en el parque de Cogutepeque y sus alrededores entonces hay muchas personas que se han emocionado porque ya están viniendo las ruedas aquí a Cogutepeque y aumenta lo que sería el consumismo muchas veces verdad, las personas cuando les pagan vienen a gastar un poquito con su familia a lo que son las ruedas y digamos a consumir un poco de las papitas fritas y cosas así derivadas de lo que venden de los antojitos típicos que venden en la fiesta, entonces voy a mostrarles ahí más o menos a donde van a estar instaladas cada una de las ruedas para cuando ustedes vean el video y quieran venir con su familia pues ya sepan a donde ir a buscar cada una, también darles ahí las precauciones como siempre verdad de tener cuidado con los estafadores que muchas veces vienen en este tipo de fiesta entonces vamos a ir a dar un recorrido alrededor del parque y espero que se queden conmigo hasta el final y pues comenzamos ahorita nos encontramos aquí cerca de lo que sería el Burger King ahí tenemos lo que sería las papitas ahí veo bastante movimiento, la gente está un poco emocionada por lo visto por ver las ruedas que han venido, normalmente ya no las hacen como antes, antes veo que hacían más como más más ventas, más cosas así, más derivado entonces estoy sobre la calle que conduce hacia el Cerro de las Pavas no me recuerdo bien como le dicen a esta calle, creo que es la avenida José María Rivas o algo así entonces por el lado del pollo campero tenemos lo que serían algunos dulces típicos en la pupucería, ella es pupucería 100% recomendada y enfrente del pollo campestre tenemos lo que es el gusanito y también estos asados son buenísimos ahí tengo un envío, una transmisión en vivo que le dice este señor que le dice en el parrillito les dejo ahí los precios para las personas que lo quieran visitar para esta fiesta muy muy recomendado entonces enfrente de la iglesia San Sebastián y del pollo campero tenemos lo que serían el gusanito todavía no están funcionando porque todavía empiezan y miren aquí me acabo de encontrar aquí me acabo de encontrar pero al mero mero chele de los cheritos ahí está el canal síganlo también y pues ahí informándoles nada más viendo ahí de Little Caesar aquí tenemos al chele miren de los cheritos el otro al mero Tillo Blood ahí arriba es el canal Dele Chele la mano suscríbase al canal Dele y búsquelo ahí como los Tillo Blood y si quiere comida también lo va a encontrar en la carretera panamericana con su restaurante ¿para dónde va? vaya miren y mientras encontrábamos el recorrido aquí acabamos de encontrar al chele de los cheritos como les decía para mí esto de verdad que es bien emocionante porque también es un amigo que ha apoyado bastante al canal y pues para mí de verdad no me lo esperaba y aquí lo andamos nos vamos a seguir el video con él pues entonces espero que se suscriban al canal de él y que lo apoyen entonces vamos a seguir mostrando a dónde van a estar instaladas las ruedas y algunos dulces aquí chorizo por donde está la curazao van a estar los chorizos para la gente que va a venir de afuera también van a estar allí los dulces típicos ahí van a estar los taxis miren en esta calle que va para el cerro de las pavas van a estar algunos o como por ejemplo por la esquina del banco agrícola para arriba van a estar algunos antojitos van a estar instalados algunos juegos creo bueno no 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 son juegos son más que nada antojitos dulces aquí enfrente de lo que sería Onisport y la Pizza Hut ve ahorita van a estar allí también los dulces típicos nada fuera de lo de lo común aquí tenemos el parque de Cojutepeque bueno vamos a mostrarles primero esta parte y después vamos a continuar con el recorrido ahí van a estar lo que serían los dulces típicos miren va como les digo pulseras carnet collares no muchas cosas fuera de lo común algunos recuerdos como para los niños pulsas hasta aquí va a llegar hasta la zona del mercado Antonia Mejía encontramos aquí por el área de la L&K donde les estaba diciendo que venden dulces típicos artesanales aquí van a estar lo que serían las ventas casi del festival gastronómico de todos los domingos aquí tenemos lo que son algunas cadenas ventas de mochilitas y algunas cosas aquí tenemos un acompañante especial dicen que no es brava vayan miren el Omnisport aquí tenemos la pizza hard todavía están descargando todavía están descargando bastante material porque todavía se están instalando muchos de estos negocios o sea que esto empieza esto viene con todo tenemos aquí lo que son los dulces típicos tulita frente al Omnisport tecojutepeque vayan miren vamos a ir a ver el área de juegos va a estar instalada donde siempre está instalada de todas formas va aquí por donde está la panadería la panadería Fátima aquí en esta esquina de la panadería Fátima van a estar los juegos que siempre están va miren aquí les estoy mostrando un poco del parque central de Cojutepeque vamos a ir última vuelta ahí están los juegos aquí van a ver más dulce les voy a mostrar un poco más de la parte central ahorita para esa parte nos dirigimos por donde estaban el gusanito ahorita vamos rodeando lo que es el parque y igual se ve como con estricta seguridad hay gente cuidando aquí pues en la zona tenemos los antojitos santanecos no sé cómo se van a estar ahora nos dirigimos a la parte central y de último vamos a ir a ver la calle que va para el parque viejo vaya miren este es el como que aquí están los dulces bastante espacioso dijo aquel vaya este se ve como que aquí van a instalar lo que o está instalado ya el dice Magic Park no pero este como que es el martillo vaya miren que bonito ya espero por subirme aquí estaba lo que sería el gusanito los caballitos los carritos ahorita estoy en la parte central como les digo y les repito tenemos allí algunos juegos por lo visto aquí está el archivo ven por si necesitan pistos pero esto si está increíble ven ahí viene lo que sería el chele la iglesia rodeada de los juegos y pues seguimos dándole seguimos dándole en la parte central del parque por donde está lo que sería la fuente son algunos dulces algunos volados de esos que les dicen frozen tenemos aquí como les digo y les repito los caballitos el gusanito enfrente y pues también no es que este va a estar pesado este juego maría secundina este da miedo va a ir a los juegos aquí hay otros juegos vaya y entonces hasta dónde va a llegar este asunto hasta allá abajo el parque viejo parque viejo no pero y que no van a instalar dicen unas ahí por donde está la alcaldía será verdad es cierto ponen otras allá abajo siempre ponen otras en el parque en la alameda vaya bien ahorita andamos por la zona que es como se llama esto este es el juzgado este es el juzgado vaya por el juzgado que andamos ahorita miren el charito ahí con su mascota mascota oficial pero es que ahorita solo están esperando como encenderla cuando comienza no te he dado cuenta no hoy es el primer día que han llegado la rueda no hombre hoy si como hace como dos días es que han venido pero ya armaron casi todo si ya solo de venir a subir a poner y ahí las que ya han venido hoy van a estar funcionando tipo el domingo van a estar funcionando todo ya vaya y hay tostadas comenten las personas que van a ver este video quienes venían de pequeños a divertirse aquí al parque de Cocutepeque aunque antes las ponían en el campito cuando yo estaba pequeño en el campito las ponían el campito y el polideportivo hoy de último las ponían allá que onda te vas a venir a subir alguna no hombre por el lado si hay unas que dan miedo de esa por los suscriptores por los suscriptores ellos pongan ahí comenten si quieren que nos subamos ahí pues y hagamos el hagamos el oso y vuela en las ruedas vaya aquí estamos por donde está premium center por almacenes bomba vemos que pues si por aquí he instalado algunas ventas de dulce vaya yo a esto venía porque hasta aquí quería llegar a este punto aquí al final ahorita está el circo el circo del cañonazo algo así se llama estaban anunciando que este día iban a abrir su primera función y aquí estamos este día vaya miren aquí están instalando otra ve son rápidos estos bichos o la alcaldía lo está instalando vaya aquí estamos cerca del parque viejo y este es como el chucho este es el gusanito pequeño este es el gusanito pequeño gran bayarin es para ustedes aquí está el el gran gusanito aquí todavía están viniendo esta parte cuál es este en cuánto tiempo arman una de esta cuatro horas vaya aquí están los meros varones en cuatro horas en cuatro horas dicen que arman lo que serían estas atracciones como se llama este juego como se llama este juego aladín aladín ahí está aladín cuántos desmayados van a bajar de aquí cuántos desmayados van a bajar de aquí el aladín el aladín el aladín no este es solo de verlo ya da miedo ahí están trabajando los hombres así así es cierto es que esto solo es de aquí estamos aquí estamos propiamente por la esquina del parque viejo vamos a ver qué es lo que nos falta por aquí lo que sería esto esto como que es la parada de la 515 lo de las rutas de buses que van para soledad cantón soledad de monte san juan por esta área veo que tienen así como unos helicópteros que me imagino que también van a instalar algunos juegos entonces aquí estamos en el parque viejo de cojutepeque churros elote y todo eso asunto aquí vaya aquí están instalando una última rueda todavía no la han empezado no les podría decir cuáles son las que van a poner aquí pero ya les doy la idea de lo que va a venir pues de lo que viene bueno gente y este ha sido todo el recorrido por hoy les agradezco mucho a las personas que siguen dando su pulgar arriba siguen comentando todo eso la verdad que ayuda compartan este video hagan mención a otros canales pues y solo así vamos a seguir haciendo este tipo de contenido que a las personas les gusta obviamente entonces muchas gracias ahí por quedarse hasta esta parte hasta este final y pues nos despedimos ahí con el último recorrido que hace falta y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!